María era una mujer acostumbrada a vivir por los demás, siempre pensando en la familia, en el trabajo, en la casa. Incluso de vacaciones se sentía mal porque pensaba que tendría que estar en el trabajo o en casa cuidando de sus hijos. Sus hijos le decían, parece que estás en deuda con todos, relájate mamá. Fue en unas vacaciones en un pequeño pueblo entre montañas, después de que su marido le dijera que se olvidara de todos y que disfrutara del paisaje, donde conoció a Hamet. Mientras su marido echaba una siesta, ella bajó al bar a tomar un café y aprovechó a llamar a la oficina y a sus hijos. Cuando colgó, sintió una gran sensación de malestar, no lo podía evitar. Hamet, el camarero, le preguntó, ¿no le gusta el café? O sí, está muy bueno. Quizá no le gusta el pueblo, es precioso, me encanta respirar aire puro y esta tranquilidad. Entonces, ¿por qué tiene esa cara de enfado? Y ella le contó lo incómoda que se sentía cuando no estaba cuidando a los demás y que le costaba disfrutar, que no estaba a gusto y no conseguía desconectar de las obligaciones del día a día. Hay un viejo dicho sufí que habla sobre esto, le dijo Hamet. ¿Qué es lo que dice? Preguntó con mucho interés. Y Hamet le contó, bueno es aquel que trata a los otros como le gustaría ser tratado. Generoso es quien trata a los demás mejor de lo que espera ser tratado. Y sabio es quien sabe cómo él y los otros deben ser tratados de cómo y hasta qué punto. ¿Y qué es mejor? Preguntó, ¿ser sabio, generoso o bueno? Por supuesto ser sabio, dijo Hamet. Siendo sabio no tienes que estar dando vueltas con ser bueno o generoso. En cada momento y con cada persona harás lo que tienes que hacer sin olvidarte nunca de ti misma. ¿Y tú? ¿Te pasas todo el día pensando en los demás y nunca tienes tiempo para ti? Cuéntamelo, sé inquebrantable, invencible, siempre creen ti, pásatelo pirata. Recuerda que la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. Chao familia.